Las hombres, la mujer, perdón, la novia para el lado de las damas, a ver, vamos a darle oportunidad primero a las mujeres a que se oigan taconazos fuertes en el piso, no importa que mañana vengamos a poner otro piso, a la de ustedes las mujeres, dicen, a la una, a la dos y a las tres, a la tele mujeres. Ay Dios, parece que andan matando con carachas, un silmino caballero para las damas, vamos a ver los caballeros, a ver que tal anda, a ver caballeros, empezamos por el novio, a la de tres caballero, venga, que se oigan el taconazo en el piso, venga, a la una. Parece que está cayendo granizo, compadre. Damitas, un boom para los caballeros, a ver si pueden. Segunda oportunidad para las damas. Segunda oportunidad para las damas. A la de tres. Ese hombre encuentra el taconazo, compadre. Dijeron por las damas, compadre. Dijeron damas, compadre, solamente las damas. A la de tres, dice. A la una, a la dos y a las tres. No, compadre. No, 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 un silmino caballero para las damas. No, no, no. Se oyen más coordinados los hombres, mi madre. Y es que a los hombres nos acordamos de ver cuando majábamos el judío, compadre. A puro zapatazo, compadre. Vamos a ver la segunda oportunidad para los caballeros. Segunda oportunidad. A la de tres, compadre. Todos los caballeros, están batiendo de vuelta al piso. A ver la gente de San Luis, de San Luis Chacán, de Guerrero. A la de tres, venga. A la una, a la dos y a las tres. A la de tres, venga. Un boom para los caballeros. A ver, a las y todos juntos. A la de tres, venga. Todo el mundo, todo el mundo. Hombres y mujeres. A la de tres, venga. A la una, a la dos y a la tres